¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, amiguitos y amiguitas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que la pases muy bien! ¡Que la pases muy bien! ¡En este cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, amiguitos y amiguitas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que la pases muy bien! ¡Que la pases muy bien! ¡En este cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! Los títeres, te deseamos un feliz cumpleaños ¡A ti, amiguitos y amiguitas! ¡Que el día de hoy, que cumples años! ¡Deseamos que tengas un día muy, pero muy alegre! ¡Al lado de toda tu familia! ¡Y que Dios, que Dios te conceda los deseos de tu corazón! ¡No olvides obedecer a papá y a mamá! ¡Y ser un niño muy, pero muy obediente! ¡Te deseamos un feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, amiguitos y amiguitas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que la pases muy bien! ¡Que la pases muy bien! ¡En este cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, amiguitos y amiguitas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que la pases muy bien! ¡Que la pases muy bien! ¡En este cumpleaños! ¡Que la pases muy bien! ¡Y muchas felicidades!